Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Debido a un intenso dolor de garganta, lamentablemente no pude realizar un vídeo convencional. Sin embargo, se me ocurrió crear este pequeño corto de horror como una forma de mantenerlos entretenidos mientras esperan otro gameplay. Espero que disfruten del vídeo y les agradecería mucho si le dan like y lo comparten para no afectar el rendimiento del canal. Sin más que añadir, disfruten del contenido. En las gélidas tierras de Finlandia, durante el crudo invierno de 1939, la oscuridad envolvía los bosques y las montañas como un manto helado. La guerra de invierno estaba en su apogeo y las aldeas cercanas a la frontera con la Unión Soviética se encontraban sumidas en el terror y la desesperación. En una remota aldea finlandesa, rodeada por espesos bosques de abetos y cubierta por un manto de nieve perpetuo, vivía una pequeña comunidad que había sido abandonada por el grueso del ejército finlandés. Los lugareños, indefensos y aislados, se veían obligados a luchar por su supervivencia contra las incursiones del ejército soviético y las criaturas que merodeaban en la oscuridad. Una noche, cuando el viento soplaba con furia y los aullidos de lobos resonaban en la distancia, una joven llamada Eva se aventuró fuera de su cabaña en busca de leña para alimentar el fuego. Eva, entonces, comenzó a adentrarse en el bosque en busca de un buen árbol para cortar y hacer leña. Luego de encontrar un buen árbol, el cual no ofrecía mucha resistencia, se dispuso a trabajar y comenzó a talar. Con el corazón palpitando de miedo, Eva recogió los troncos helados y se apresuró de regreso a su hogar, tratando de no pensar en las historias de monstruos que acechaban en los bosques. Pero mientras Eva se adentraba en la oscuridad, una sombra oscura se alzó frente a ella entre los árboles. Paralizada por el miedo, apenas pudo distinguir la forma de una figura humana, pero algo en su aspecto era monstruoso, algo que no pertenecía a este mundo. Con el corazón en la garganta, Eva dejó caer la leña y retrocedió, pero la criatura se abalanzó sobre ella con una velocidad sobrenatural. Eva corrió a través de la nieve, sus gritos llenando el aire helado, pero la criatura la perseguía implacablemente, como una sombra maldita que no podía ser saciada. Exhausta y temblando de terror, Eva tropezó y cayó sobre la nieve helada. La criatura se acercó lentamente, sus ojos brillando con un fuego maligno. Eva cerró los ojos, resignada a su destino, pero en lugar del golpe mortal que esperaba, solo sintió una ráfaga de viento helado que la rodeaba como una caricia fantasmal. Cuando abrió los ojos, la criatura había desaparecido, dejando a Eva sola en la oscuridad de la noche. Temblando y confundida, se arrastró de regreso a su cabaña, preguntándose si lo que acababa de presenciar había sido real o simplemente una ilusión de su mente atormentada por el miedo. Desde esa noche, Eva nunca volvió a aventurarse sola en los bosques de Finlandia, pero en las noches más oscuras y frías, aún podía sentir la presencia de aquella criatura acechando en las sombras, recordándole que en tiempos de guerra, los horrores más aterradores pueden surgir incluso de los rincones más remotos y olvidados del mundo. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dar like, suscribirse y visitar mis redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo video. Adiós.